Bien, gracias. Danke, gut. Bien, gut. Bien, bien, bien. Gracias. Danke, gracias. Gracias, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Danke, gut. Bien, gracias. Danke, gut. Bien, gracias. Bien, gracias. Estoy bien, gracias. Mir geht es gut, danke. Estoy. Ich bin. Estoy. 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 Bien. Gut. Bien. 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 Oh. Entweder. Oh. 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 Estoy bien, gracias. Mir geht es gut, danke. Estoy bien, gracias. Mir geht es gut, danke. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Sehr gut. Muy. Sehr. Muy. Muy. Muy, muy bien, muy bien, sehr gut. Muy bien, muy bien, muy bien, sehr gut. Muy bien, muy bien, muy bien. Ella está muy bien. Er geht es gut. Está. Está. Das. Está. 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 Muy. Sehr. Muy. 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 Es. Est. Es. 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 Ella está muy bien. Ella está muy bien. Er geht es gut. Ella está muy bien. Ella está muy bien. Er geht es gut. Ella está muy bien. Ella está muy bien. Todo bien. Alles good. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Alles good. Todo bien. Todo bien. ¡Todo bien! ¡Todo bien, gracias! ¡Alles gut, danke! ¡Todo bien, gracias! ¡Alles gut, danke! ¡Todo bien, gracias! ¡Todo bien, gracias! ¡Todo bien, gracias! ¡Alles gut, danke! Todo bien, gracias. Estoy cansando. Ich bin müde. cansando. müde werden. cansando. cansando. estoy cansando. estoy cansando. Ich bin müde. estoy cansando. estoy cansando. estoy cansando. Ich bin müde. estoy cansando. estoy cansando. estoy cansando. estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Ich bin etwas müde, weil ich letzte Nacht um zwölf ins Bett gegangen bin. poco. bisschen. poco. 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 cansado. cansado. müde. cansado. 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 acosté. Ich ging ins Bett. acosté. 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 dosi. zwölf. dosi. 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 anoche. anoche. letzte Nacht. anoche. 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 no. 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 nochi. abend. nochi. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Ich bin etwas müde, weil ich letzte Nacht um 12 ins Bett gegangen bin. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Ich bin etwas müde, weil ich letzte Nacht um 12 ins Bett gegangen bin. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy enfermo. Ich bin krank. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Ich bin krank. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. Es tut mir leid. Ich kann nicht raus. Ich bin krank. Siento. Ich fühle. Siento. Siento. Puedo. Ich kann. Puedo. 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 Salir. Hinausgehen. Salir. 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 Enferma. Kranc. Enferma. 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 Ir. Gehen. Ir. 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 Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Es tut mir leid. Ich kann nicht raus. Ich bin krank. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Es tut mir leid. Ich kann nicht raus. Ich bin krank. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. Lo siento. Lo siento. No puedo salir. Estoy enferma. No puedo quejarme. Ich kann nicht klagen. No. Nein. No. 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 Quejarme. Besweren Quecharme 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 No puedo quecharme Ich kann nicht klagen No puedo quecharme Ich kann nicht klagen No puedo quecharme Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist gut. Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist gut. Ich kann mich nicht beschweren. Alles ist gut. Wie geht es dir? Ich kann mich nicht beschweren. Wie geht es dir? Más oder weniger? Más. Weiter. Más. 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 Menos. Weniger. Menos. 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 Más o menos. Más o menos. Más o menos. Así, así. Así, así. Así, así. Así. Así, así. Así, así. Así Así, así Also so Así, así Así, así Also so Así, así Así, así Así, así Bien, y tú? Gut, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Bien, y tú? ¿Gut und dir? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¿Gut und dir? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? ¿Estoy 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 bien, gracias, ¿y usted? Mir geht es gut, danke. ¿Und tú? ¿Estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Estoy bien, gracias, ¿y usted? ¿Qué? Mal Hoy fue mal Hoy te va es schlimm Hoy Hoy te Hoy 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 fue War Fue Fue Mal Teuflisch Mal 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 Hoy fue mal Hoy fue mal Heute war es schlimm Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal Heute war es schlimm Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal ¿Cuánto cuesta esto? Wie viel kostet das? Cuesta 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 Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esto? Wie viel kostet das? Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esto? Cuánto cuesta esta chaqueta? 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 ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Lás uns etwas trinken? Vamos Aufleuchten Vamos 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 Tomar Nehmen Tomar 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 Copa Tasse Copa 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 ¿Vamos a tomar una copa? ¿Lás uns etwas trinken? ¿Vamos a tomar una copa? 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 ¿Lás uns etwas trinken? Ich möchte heute Abend ausgehen. Quiero Will Quiero 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 Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Lass uns etwas trinken. Ich möchte heute Abend ausgehen. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Lass uns etwas trinken. Ich möchte heute Abend ausgehen. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. ¿Quieres ver una película? Möchtest du einen Film sehen? Quieres Wollen Quieres 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 Ver Sehen Ver 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 Película Film Película 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 Quieres Möchtest du einen Film sehen? Quieres ver una Película? Quieres ver una Película? Quieres ver una Película? ¿Möchtest du dieses Wochenende einen Film sehen? Fin Ende Fin 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 Semana Woche Semana 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 ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Möchtest du dieses Wochenende einen Film sehen? ¿Quieres ver una película este fin de semana? 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 ¿Vienes a menudo? ¿Comst du oft? ¿Vienes? ¿Du kommst? ¿Vienes? 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 ¿Menudo? ¿Leicht? ¿Menudo? 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 ¿Vienes a menudo? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Vienes a menudo? 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 Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? ¿Este 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 club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? ¿Qué tal este clima? 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 Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? hace, tut, hace, 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 más, weiter, más, 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 frío, cald, frío, frío, frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Hace tanto calor hoy? Es ist so heiß heute. hace, tut, hace, 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 tanto, so viel, tanto, 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 calor, hitze, calor, calor. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. Es ist so heiß heute. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. mucho ahí dort ahí ahí fuera aus fuera 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 hace mucho frío ahí fuera hace mucho frío ahí fuera es ist sehr kalt da draußen hace mucho frío ahí fuera hace mucho frío ahí fuera hace mucho frío ahí fuera es ist sehr kalt da draußen hace mucho frío ahí fuera 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 ¿Has un buen libro últimamente? ¿Has tú en letra Zeit gute Bücher gelesen? Has Tú has 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 Algún Manche Algún 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 Buen Gut Buen 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 Libro Buch Libro 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 Últimamente In Letza Zeit Últimamente 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 ¿Has leído algún buen libro últimamente? 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 Necesito recomendaciones. ¿Has tú en letra zeit gute bücher gelesen? Ich brauche empfehlungen. Necesito Brauchen Necesito 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 Recomendaciones Empfehlungen Recomendaciones 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 ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. 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 Ich brauche empfehlungen. Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. Hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? Ich brauche empfehlungen. Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. Has visto esa nueva película? Hast du den neuen Film gesehen? Visto. Gesehen. Visto. 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 Nueva. Neu. Nueva. 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 Has visto esa nueva película? Has visto esa nueva película? Hast du den neuen Film gesehen? Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. Bueno. Has visto esa nueva película? No. 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 çosODHeart. No. 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 ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Gustaría? 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 ¿Gustaría viajar? ¿Gustaría viajar? ¿Gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría 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 viajar? ¿Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Puedes? ¿Dürfen? ¿Puedes? 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 ¿Dónde quiera? 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 Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Was ist dein Traumberuf? Trabajo Arbeit Trabajo 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 Sueños Träume Sueños 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 ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? 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 Sueños Sueños El trabajo de mis sueños es ser doctor El trabajo de mis sueños es ser doctor. Mein Traumberuf ist Arzt. El trabajo de mis sueños es ser doctor. Mein Traumberuf ist Arzt. El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor.